India, una tierra de colores vibrantes, ricas tradiciones y paisajes impresionantes. Desde el Templo de las Ratas hasta el Lago Esqueleto. He aquí 20 verdades ocultas de la India. Número 20. Templo de las Ratas. El Templo Karnimata, también conocido como Mad Deshnok, es un importante templo hindú en honor a Karnimata. Ubicado a unos 30 vikaner, tiene gran importancia para los seguidores de Charan y Sagatis, especialmente después de que se restringió el acceso a Hinglaj tras la partición de la India. Este templo, conocido como el Templo de las Ratas, atrae tanto a devotos como a turistas, tanto a nivel nacional como internacional, debido a sus habitantes únicos, miles de ratas sagradas conocidas como Kaaba. Estas Ratas sagradas deambulan libremente dentro del complejo del templo, incluido el templo principal, la cocina, las habitaciones laterales y la azotea. Diferentes áreas ofrecen diversos alimentos para ellos. Los más cercanos a la estatua de Karnimatas disfrutan de Prasad como nueces de helado, coco y leche, mientras que otros se dan un festín con cereales, frutas, verduras y agua. El templo garantiza su protección contra depredadores como los gatos por parte de sus parientes humanos Charan. Es fascinante ver cómo la Kaaba, las ratas sagradas del templo, se han acostumbrado a interactuar con los humanos. Corren de un lado a otro, a veces incluso se posan en el regazo o los hombros de los devotos, mientras están sentados en el templo. Estos simpáticos roedores no dudan en comer de las manos de los visitantes o del mismo plato que los trabajadores del templo en este templo único. Compartir comida con la Kaaba se considera un gran honor. Según las directrices del templo, si una rata resulta dañada o muerta accidentalmente, debe ser reemplazada por una rata hecha de plata u oro macizo como gesto de respeto. Esta tradición añade una capa intrigante de reverencia y cuidado por estas criaturas especiales dentro de los rituales del templo. Los orígenes del templo se remontan aproximadamente a la década de 1530. Inicialmente consistía en un santuario interior cubierto por una cúpula que se fue expandiendo gradualmente a lo largo de los siglos con adiciones de seguidores devotos. Aproximadamente 20 Ratas residen dentro del complejo del templo, cuidadas por el personal del templo, que las considera parte de su familia. Número 19 Las vacas de la India Ocupan un lugar especial de reverencia y a menudo se las ve deambulando libremente por calles y campos. Este profundo respeto por las vacas proviene de la tradición hindú, donde la vaca es venerada como símbolo de vida, fertilidad y maternidad. Según las escrituras hindúes, la vaca es un regalo divino de los dioses que merece respeto y devoción. Las vacas están estrechamente asociadas con varias deidades hindúes, especialmente con el señor Krishna, famoso por ser representado como un pastor de vacas. Muchos hindúes creen que el cuidado de las vacas aporta beneficios espirituales y puede mejorar las perspectivas en el más allá. Como resultado, es ilegal sacrificar vacas en la mayor parte de la India con penas severas, incluido el encarcelamiento para quienes violen esta ley. Esto ha provocado que un número importante de vacas deambulan libremente, provocando en ocasiones atascos y otros inconvenientes en las zonas urbanas. A pesar de estos desafíos, las vacas desempeñan un papel crucial en la vida rural. Proporcionan leche, que es un alimento básico en la dieta india, y se utilizan para arar los campos, lo que ayuda en la agricultura. Además, el estiércol y la orina de vaca se utilizan en rituales hindúes tradicionales que se cree que tienen propiedades purificantes. El estatus sagrado de las vacas en la India es un fenómeno cultural fascinante que resalta el profundo entrelazamiento de la religión, la tradición y la vida cotidiana. Número 18. La capital de la lluvia de la tierra. Mosenram, un pueblo de la India, es conocido como el lugar habitado más húmedo del planeta. Si bien mucha gente podría pensar que Inglaterra es un lugar perpetuamente lluvioso, con su persistente llovizna, este pueblo indio recibe las lluvias más intensas del planeta cada año. Este pueblo experimenta unas increíbles 467 pulgadas de lluvia. Para poner esto en perspectiva, Londres recibe solo alrededor de 23 pulgadas de lluvia al año, mientras que la ciudad de Nueva York recibe alrededor de 46,6 pulgadas. En 1985, el pueblo de Mosenram estableció un récord increíble. Reconocido por el libro Guinness de los Récords Mundiales, este pequeño pueblo, ubicado en las colinas del noreste de la India, experimentó la asombrosa cantidad de 26.000 milímetros o 1.000 pulgadas de lluvia ese año. Imagínese el cielo derramando tanta agua que es suficiente para llenar más de 10 bañeras cada día durante un año entero. La temporada de los monzones en la India dura seis meses, de mayo a octubre, y las fuertes lluvias azotan todo el país. Sin embargo, este pueblo es el más afectado durante los meses pico del monzón, junio y julio, cuando recibe la asombrosa cantidad de 275 pulgadas de lluvia. Los lugareños están tan acostumbrados a estos aguaceros torrenciales que han creado sus propios paraguas únicos. Hechos de hojas de plátano y bambú, estos paraguas especiales permiten a las personas usar ambas manos libremente y al mismo tiempo son lo suficientemente resistentes como para soportar fuertes vientos, lo que reduce la posibilidad de sufrir un percance. Número 17. Un refugio en el templo. India alberga millones de templos, lo que refleja la presencia profundamente arraigada del hinduismo en el país. Con más de mil millones de hindúes de los 1.200 millones en todo el mundo, la India alberga al 94% de la población hindú mundial, lo que hace natural que tenga una gran cantidad de templos hindúes. Algunas estimaciones sugieren que hay alrededor de 3 millones de templos hindúes en la India y este número sigue creciendo a medida que continuamente se construyen nuevos templos en todo el país. Estos templos varían mucho en tamaño y arquitectura y cada uno tiene el propósito común de conectar a los hindúes con sus deidades. La gran cantidad de templos en la India, con aproximadamente 23. Solo en la Ciudad Santa demuestra el compromiso inquebrantable con la construcción y el mantenimiento de lugares de culto para la comunidad hindú. Además de los templos hindúes, la India también cuenta con más de 300. Mezquitas que atienden a la población musulmana en todo el país. Esta diversidad de estructuras religiosas refleja el rico tejido cultural de la India y su aceptación de diferentes religiones. Número 16. La tribu más apartada del mundo. La isla Sentinel del Norte, enclavada en el archipiélago de Andamán, es el lugar de residencia de una de las tribus más apartadas del mundo, los Sentinels. Este grupo indígena ha habitado la isla durante un asombroso periodo estimado de 60.000 años y ha evitado ferozmente cualquier interacción con el mundo exterior. Se cree que son descendientes directos de los primeros humanos que viajaron desde África y han mantenido su estilo de vida tradicional durante milenios. Al vivir como cazadores-recolectores, los Sentinelas utilizan herramientas y armas rudimentarias para conseguir alimento de su entorno, mostrando una notable adaptabilidad y resistencia. Ni siquiera el devastador tsunami del Océano Índico de 2004 impidió su existencia. Reconociendo el deseo de aislamiento de los Sentinelas, el gobierno indio ha aplicado estrictas regulaciones que prohíben a cualquiera acercarse a cinco millas náuticas de la isla. Esta medida de precaución se produjo tras varios casos de comportamiento agresivo hacia los forasteros, que culminaron trágicamente con la muerte de un misionero estadounidense en 2018. El aislamiento del Sentinel los ha protegido de enfermedades contra las que carecen de inmunidad. El contacto con forasteros podría potencialmente diezmar a toda la tribu. En consecuencia, su lengua, cultura y forma de vida siguen siendo en gran medida enigmáticas, envueltas en el misterio de su existencia aislada. Número 15. El puente ferroviario de Chenab. El puente en arco del ferrocarril de Chenab, que tiene la majestuosidad que trae consigo la ingeniería avanzada, se extiende magníficamente a través del vasto y rugiente río Chenab. Esta maravilla de la ingeniería, que se erige con orgullo, no es sólo una hazaña colosal de construcción, sino que también ostenta con orgullo el título de ser el puente ferroviario más alto del mundo. Elevándose a una impresionante altura de 1.178 pies sobre el río serpenteante, este puente proporciona un paso crucial, esencial y estratégicamente importante para los trenes indios que navegan a través de terrenos montañosos y desafiantes. A pesar de su grandiosidad y su aparente invulnerabilidad, es importante destacar que el puente no se completó e inauguró hasta agosto del año 2022. Aunque todavía espera su pleno funcionamiento para el transporte ferroviario, ese impulso está en el horizonte y se espera con ansias. Sorprendentemente, a pesar de su tamaño y magnificencia, sólo reclama el título de puente ferroviario más alto, ubicándose como el decimosexto puente más alto en general y el undécimo más largo. Sin embargo, se distingue por ser el puente más largo, ya que alberga una vía ferroviaria de 5 pies y 6 pulgadas de ancho, situada en medio del paisaje escarpado y dramático de las montañas del Himalaya. Toda la región presenta un desafío formidable para el transporte, con sus imponentes montañas y terrenos accidentados. El logro de ingeniería del puente de Chenab es nada menos que el pináculo de una serie de intrincados túneles y puentes que atraviesan este paisaje implacable. Esta hazaña es un testamento a la ingeniosidad humana y la determinación para superar los obstáculos impuestos por la naturaleza. Número 14. Matrimonio de ranas. Bikuli Villa, también conocido como matrimonio de ranas, es una tradición profundamente arraigada en Assam, India. Este ritual único, también llamado Manduka Parinaya y Vangar Villa en diferentes partes de la India, se realiza durante los meses secos de verano para convocar la lluvia. La ceremonia, normalmente dirigida por un sacerdote o anciano de la aldea, consiste en atrapar y limpiar dos ranas y luego vestirlas con el traje de boda tradicional Assamés. Una vez adornadas, las ranas se colocan sobre una plataforma y se atan con un hilo rojo. El sacerdote realiza una puja u oración, buscando bendiciones del Dios de la lluvia. Se aplica vermellón en la frente de la rana hembra, lo que la simboliza como compañera de vida de la rana macho. Después de la puja, las ranas se liberan en un estanque o arroyo cercano. La creencia es que si permanecen juntos, indica la aprobación de Dios para la lluvia, prediciendo lluvia inminente. Esta ceremonia de matrimonio está profundamente arraigada en las costumbres y el folclore Assamés. Surge de la creencia de que casarse con dos ranas apaciguará a Varun de Bata, el dios de la lluvia de la mitología hindú, lo que provocará la tan necesaria lluvia. Según la tradición Assamés, un poema ancestral describe cómo los agricultores se comunican con las nubes, explicando que el croar de las ranas durante su temporada de apareamiento provoca lluvias. 13. Comiendo con las manos desnudas En todo el mundo, la gente ha desarrollado muchas formas únicas de disfrutar sus comidas. En la India, utilizar las manos para comer en lugar de tenedores o cucharas es una práctica común. Si bien esto puede parecer inusual para algunos, para miles de millones de personas comer con las manos no solo es práctico, sino que también está profundamente arraigado en tradiciones culturales. Esta práctica se remonta a miles de años y tiene su origen en enseñanzas antiguas donde cada dedo representa uno de los cinco elementos tierra, agua, fuego, aire y espacio. Esta conexión simbólica añade una dimensión espiritual al acto de comer, convirtiéndolo en una parte integral de la preparación y el consumo de alimentos. También existe la creencia de que al juntar todos los dedos mientras se come, se pueden saborear plenamente los sabores de la comida. Comer con las manos también se considera un gesto de respeto en la cultura india. Sin embargo, es importante señalar que siempre se utiliza la mano derecha para comer, ya que se considera limpia y adecuada. La mano izquierda, en cambio, está reservada para tareas menos educadas y utilizarla para comer está mal visto. Esta distinción enfatiza la importancia cultural y la etiqueta que rodean la práctica de comer con los dedos en la India. Número 12. Población en aumento. India, que ostenta el título del segundo país más poblado del mundo, se sitúa inmediatamente detrás de China en términos de población. Sin embargo, al analizar las tendencias demográficas actuales y la velocidad de crecimiento de la población, es posible prever que India podría superar a China en términos de población en algún momento en el futuro cercano. Esta predicción se basa en una serie de factores, incluyendo las políticas gubernamentales, las tendencias de natalidad y la esperanza de vida. Con una asombrosa diversidad de más de 67.341 religiones y tradiciones, la población de India se estima que supera los 1.300 millones de personas. Este número masivo representa una parte significativa de la población global, lo que subraya la importancia de India en el escenario mundial. Además, la diversidad cultural, lingüística y religiosa de la India es un testimonio de su rica historia y patrimonio cultural, lo que contribuye a su atractivo global. Este crecimiento demográfico de India es el resultado de una serie de factores que incluyen altas tasas de fertilidad, incremento en la esperanza de vida y una mejor atención sanitaria. A pesar de los desafíos que supone tener una población tan numerosa, India ha logrado hacer avances significativos en diversas áreas. Estas áreas incluyen la educación, la atención médica y la planificación familiar, todas las cuales son fundamentales para gestionar las implicaciones de una población grande y en constante crecimiento. El progreso continuo de India en estas áreas es un testimonio de su compromiso con la superación de los desafíos asociados al manejo de su población, mientras continúa esforzándose por lograr el desarrollo y el bienestar generales de su ciudadanía. Número 11. Desafía la gravedad. El misterio en la carretera de Ladakh en Ladakh, India. Los lugareños creen que la colina magnética es un camino místico hacia los cielos, pero es más probable que sea un fenómeno común que se encuentra en varios lugares del mundo. Algunos puntos, como esta colina magnética, parecen elevarse cuando en realidad están descendiendo y viceversa. Es un misterio revuelto de nuestro mundo. Un poco tonto, ¿no? Si te aventuras a buscar este peculiar lugar, verás señales útiles que apuntan al fenómeno que desafía la gravedad. A pesar de las gélidas temperaturas de alrededor de 10 grados bajo cero, o incluso más frías, hay un lugar designado marcado en la carretera donde se supone que debes estacionar tu vehículo, ponerlo en neutral y observar cómo comienza a moverse inquietantemente hacia adelante. Aparentemente cuesta arriba, cuando en realidad está cuesta abajo. Es bastante alucinante, ¿no? Como atracción turística, el cerro magnético ha suscitado diversas teorías. Algunos lugareños creen en la teoría de la escalera al cielo, sugiriendo que alguna vez fue un camino para que los justos ascendieran al paraíso. Otra idea sugiere que la fuerte fuerza magnética de la colina podría interferir con el paso de los aviones, aunque esto aún no se ha demostrado. La teoría más aceptada, aunque no probada, propone que se trata de una colina cíclope, lo que provoca una ilusión óptica que engaña a los conductores, haciéndoles creer que están conduciendo cuesta arriba cuando van cuesta abajo. De todos modos, es suficiente para hacerte sentir mal. Número 10. Preocupación por el ordeño. La leche y los productos lácteos son alimentos básicos en la dieta india, pero, sorprendentemente, a menudo se los considera inseguros debido a la contaminación. Alrededor del 10% de las muestras de leche procesada en el país contienen sustancias nocivas como antibióticos y pesticidas, lo que plantea graves riesgos para la salud de los consumidores. Un problema importante es que una parte importante de la leche que se consume en la India proviene de pequeños agricultores o lecherías locales que carecen de medidas adecuadas de control de calidad y supervisión regulatoria. Este sector informal a menudo conduce a la adulteración de la leche, con sustancias como agua, detergente u otros aditivos nocivos para aumentar el volumen y las ganancias. En las principales ciudades como Delhi, la leche y los productos lácteos se encuentran entre los alimentos más adulterados. Una encuesta realizada por el Departamento de Seguridad Alimentaria de Delhi reveló que de 2.888 muestras de leche analizadas, 477 no cumplían con los estándares de calidad, lo que pone de relieve el problema generalizado. A pesar de estos desafíos, la India sigue siendo el mayor productor de leche del mundo y representa más del 20% de la producción mundial. El sector lácteo del país ha experimentado un crecimiento notable, con un aumento de la producción de leche de más del 4% anual durante las últimas dos décadas. Sin embargo, esta rápida expansión ha puesto a prueba la infraestructura de seguridad alimentaria del país, lo que ha generado lagunas en el seguimiento y la aplicación de la ley. Número 9. El Lago Esqueleto. Rupkund, también conocido como Lago Misterioso o Lago Esqueleto, es un lago glacial de gran altitud ubicado en el estado de Uttarakhand, en la India. Descansa pacíficamente, pacíficamente en el abrazo del macizo de Trishul en medio de los majestuosos Himalayas. Los alrededores del lago están intactos por la presencia humana, rodeados de escarpados glaciares y picos cubiertos de nieve. Ubicado con orgullo a una altitud de aproximadamente 16.470 pies, este lugar remoto e impresionante atrae a aventureros de todas partes, ya que es un destino popular para practicar senderismo. A pesar de su ubicación remota, Rupkund guarda un secreto escalofriante. Con un diámetro que rara vez supera los 40 metros, el lago se congela en invierno y conserva sus misterios bajo una capa de hielo. Lo que hace que Rupkund sea famoso o más bien infame, son los cientos de esqueletos humanos descubiertos cerca de sus costas. Estos restos esqueléticos se hacen visibles en el fondo del lago cuando la nieve se derrite, revelando una escena inquietante redescubierta en 1942 por un guardabosques llamado Hari Kishan Madhwal. Los esqueletos desconcertaron a las autoridades que inicialmente temieron que fueran soldados japoneses de una fuerza invasora oculta. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que su edad era mucho mayor. Durante un mes, cuando el hielo se derrite, las aguas cristalinas de Rupkund revelan los restos junto con artefactos de madera, puntas de lanza de hierro, zapatillas de cuero y anillos. En un giro escalofriante, cuando un equipo de National Geographic recuperó algunos esqueletos en 2003, algunos de ellos todavía tenían carne, preservando un sombrío recordatorio del pasado. La leyenda local añade una capa de misterio, sugiriendo que los esqueletos son los restos de una peregrinación condenada al fracaso encabezada por el rey de Kanaush, Raja Jastabal y su séquito. Según la historia, murieron cerca del lago Rupkund durante una feroz tormenta con granizo mientras se dirigían al santuario Nanda Devi. Número 8 Festival de Holi Holi El Festival de los Colores, también conocido como Holi, es una de las celebraciones más vibrantes y animadas del hinduismo. Este antiguo festival, que marca el comienzo de la primavera, es acogido con gran entusiasmo y fervor en toda la India y suele tener lugar en marzo durante dos días. El festival comienza con el ritual de Holi Kha Dhajan, una velada marcada por el encendido de hogueras. Este acto simbólico representa la victoria del bien sobre el mal, un tema central en muchas de las celebraciones hindúes. Durante Holi, la gente participa en una serie de festividades y actividades que varían según la región. Una de las más comunes son los bailes Holi que se realizan en las azoteas, lo que contribuye al espíritu festivo y a la energía del evento. El día principal del festival se caracteriza por el lanzamiento lúdico de polvos de colores, un acto que define la esencia de la fiesta y da al festival su nombre de Festival de los Colores. Las calles se llenan de personas de todas las edades, todas adornadas con tonos vibrantes de polvo de colores, creando una vista fascinante y llena de vida. Además de los colores, la música y el baile realzan el ambiente festivo durante toda la celebración. Los trajes tradicionales de colores brillantes, la música alegre y el baile vigoroso hacen de Holi una ocasión alegre y memorable para todos, sin importar su edad o procedencia. Es un tiempo de alegría, de celebración y de compartir la felicidad. Número 7. Reunión sagrada de millones de hindúes. Kumbh Mela, una peregrinación y festival de suma importancia en el contexto del hinduismo, es un acontecimiento que se lleva a cabo cada 12 años, simbolizando la finalización de un ciclo astronómico del planeta Júpiter. Este gran evento tiene lugar en cuatro ríos diferentes, Prayagraj, Haridwar, Nashik y Ujain, lugares de peregrinación de gran relevancia donde millones de devotos hindúes se reúnen para participar en la tradición de bañarse en los ríos sagrados de la India. En el año 2019, Kumbh Mela fue el escenario de una demostración de fe absolutamente impresionante, acogiendo un récord de 50 millones de peregrinos en Arkham Mee. Esta congregación estableció un nuevo hito en la historia al ser la reunión pacífica más grande jamás registrada. Peregrinos de todas partes del mundo emprenden un viaje a estos ríos sagrados con el objetivo de limpiar sus pecados y alcanzar la liberación espiritual. La magnitud del Kumbh Mela es sin duda asombrosa. Para dar cabida a este gran número de peregrinos se construyen ciudades temporales con todas las comodidades y servicios necesarios, incluyendo carreteras, puentes, hospitales e instalaciones sanitarias. Estos campamentos en expansión son tan vastos que incluso pueden ser observados desde el espacio exterior. Durante el Maja Kumbh Mela de 2013 en Praia Graj imágenes capturadas por satélite lograron mostrar la inmensidad de la congregación proporcionando una clara evidencia de la magnitud de este festival. Número 6 Hinduismo El hinduismo ostenta el título de ser la religión más antigua del mundo con sus raíces que se remontan a miles de años. Su desarrollo ha sido complejo y generalizado en todo el subcontinente indio durante milenios. Aunque rastrear su evolución exacta es un desafío está claro que el hinduismo ha estado profundamente arraigado en la cultura y las tradiciones de la región. Los textos religiosos asociados con el hinduismo se encuentran entre las escrituras sagradas más antiguas del mundo. Por ejemplo, el Rik Veda el más antiguo de los cuatro Vedas contiene himnos y rituales que ofrecen vislumbres de las primeras creencias religiosas de los antiguos habitantes de la región. Lo que distingue al hinduismo es su falta de un fundador único o un punto de origen específico. Más bien, ha evolucionado a lo largo de miles de años a través de diversas influencias culturales, filosóficas y religiosas. Esta diversidad y evolución han contribuido a la riqueza y resiliencia del hinduismo a lo largo del tiempo. Ahora es el momento de la elección de suscriptores de hoy. En el corazón de una antigua aldea india, los susurros de un misterioso ritual conocido como el lado oscuro de la India resonaban a través de estrechas calles adoquinadas. En su centro había una vasija enorme y misteriosa que se decía que contenía terror y encantamiento. Esta noche, bajo un cielo sin luna, los aldeanos se reunieron con sus rostros iluminados por antorchas parpadeantes. El anciano Rahim, el venerado anciano del pueblo, estaba de pie junto a la olla con las manos temblando de miedo y reverencia. Esta noche convocaremos a los espíritus, anunció. La vasija, hecha de hierro ennegrecido y grabada con símbolos crípticos, burbujeaba con un extraño líquido luminiscente. Rahim respiró hondo y con expresión de solemne determinación metió la mano en la olla. La multitud se quedó sin aliento, sus ojos se abrieron con anticipación y temor. Mientras la mano de Rahim desaparecía en las profundidades, el líquido se arremolinaba y brillaba, reflejando escenas del vibrante pasado y el futuro premonitorio de la India. Momentos después, Rahim retiró la mano, que ahora sostenía una sustancia carnosa peculiar. Los espíritus nos han bendecido, declaró con una mezcla de alivio y asombro en su voz. La sustancia se cortó y se compartió, cada bocado revelaba sabores que desafiaban la imaginación. Una mezcla del mango más dulce, el chile más picante y el neem más amargo. Mientras saboreaban los sabores místicos, supieron que habían sido testigos de algo verdaderamente extraordinario, el enigmático ritual del lado oscuro de la India. Número 5 Pueblo sin puertas En un mundo donde las tasas de criminalidad están aumentando y la seguridad es una prioridad absoluta para los hogares, destaca un pueblo indio en Maharashtra, India. A diferencia de la mayoría de los lugares, las casas de este pueblo quedan sin vigilancia, confiando únicamente en la creencia de que Dios las protegerá de cualquier daño. Esta práctica única se observa en el pueblo de Shani, Singapur, donde la fe de los aldeanos en la deidad del templo de Suayambú es profunda. El templo está dedicado al dios hindú Shani, que se cree que está vivo y vigilante para proteger a los aldeanos inocentes. Cuenta la leyenda que el origen del templo es un misterio. Caminar por el pueblo de Shani, Singapur, revela su notable peculiaridad. Aquí, las casas se encuentran sin puertas, con solo marcos de puertas marcando sus entradas. Esto simboliza la fe inquebrantable de los aldeanos en la deidad del templo. Además de las casas, incluso el United Commercial Bank, un banco destacado de la India, adoptó la práctica única de dejar sus puertas abiertas en todo momento, incluso al abrir una sucursal en el pueblo. Si bien esto desafía las normas bancarias convencionales que priorizan la seguridad, los funcionarios del banco se mantienen firmes en su decisión, citando el respeto por las creencias de la aldea. Contrariamente a los temores de la policía, los responsables del banco expresan confianza en sus decisiones y afirman su respeto por las costumbres y tradiciones del pueblo. Según las creencias locales, la presencia protectora de Lord Shawnee disuade a posibles malhechores, garantizando la seguridad de la aldea y sus habitantes. Esta fe pareció validada durante muchos años, ya que el pueblo no tuvo casi ningún informe de robo hasta 2009. Sin embargo, en los últimos años se han producido incidentes aislados de robos y hurtos. Por ejemplo, en 2010 se robó dinero en efectivo por un total de más de 500 dólares de un vehículo en la aldea. Al año siguiente, la casa de un funcionario gubernamental jubilado fue atacada, lo que provocó el robo de adornos de oro, teléfonos móviles y dinero en efectivo por valor de 750 dólares. A pesar de estos acontecimientos, los aldeanos se mantuvieron firmes en sus creencias y continuaron defendiendo su forma de vida única. Número 4. Complicado sistema matrimonial. El sistema matrimonial de la India tiene un lado oscuro, marcado por prácticas como matrimonios arreglados, matrimonios forzados y matrimonios infantiles. A pesar de las intervenciones legales para frenar estas prácticas, persisten, especialmente en las comunidades rurales y tradicionales. Los matrimonios concertados, en los que las familias seleccionan parejas para sus hijos en función de la casta, la religión y el nivel socioeconómico siguen prevaleciendo en muchas partes de la India. Si bien algunos argumentan que los matrimonios concertados fomentan la estabilidad y la compatibilidad, los críticos destacan su tendencia a priorizar los intereses familiares sobre las elecciones y la felicidad individuales. Los matrimonios forzados son aún más preocupantes, particularmente en regiones como Yamu y Cachemira, donde las personas, a menudo mujeres, son obligadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad. En algunos casos, las familias recurren al engaño para obligar a sus hijas a regresar del extranjero para celebrar ese tipo de matrimonios. Los matrimonios infantiles, aunque ilegales, siguen siendo un problema importante en la India, donde niñas de hasta 10 años son casadas con hombres mayores. Esta práctica nociva no sólo viola los derechos de los niños, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad de género. El sistema de dote, en el que la familia de la novia proporciona dinero o bienes a la familia del novio, es otro aspecto problemático del sistema matrimonial de la India. A pesar de estar prohibido desde 1961, las demandas de dote persisten, lo que genera cargas financieras y contribuye a la violencia contra las mujeres. A pesar de estos desafíos, hay un cambio gradual. Cada vez más jóvenes defienden su derecho a elegir a sus parejas y sus familias se casan por amor. Sin embargo, dado que en la India se celebran aproximadamente 10 millones de bodas cada año, abordar estas cuestiones requiere esfuerzos sostenidos tanto del gobierno como de la sociedad civil para garantizar que el matrimonio se convierta en una fuente de alegría e igualdad en lugar de opresión y sufrimiento. Número 3. La contaminación del Taj Mahal. El Taj Mahal, el famoso monumento al amor de la India, se encuentra actualmente enfrentando a un problema alarmante y creciente. Su prístino mármol blanco, conocido en todo el mundo por su belleza y pureza, está experimentando un cambio gradual y perturbador de color debido a los altos niveles de contaminación del aire. Fue construido en el siglo XVII por el emperador Mogol Shah Jahan en honor a su amada esposa Mumtaz Mahal y este maravilloso edificio, que es una verdadera joya de la arquitectura, atrae a millones de visitantes de todo el mundo cada año con su exquisito diseño y su historia conmovedora. Sin embargo, la creciente contaminación del aire en Agra, la ciudad donde se encuentra el Taj Mahal, está provocando que el mármol blanco del monumento adquiera tonos amarillos y verdes. Este cambio de color es causado por los subproductos de la contaminación, específicamente el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, que al reaccionar con el carbonato de calcio del mármol, producen manchas antiestéticas que dañan la apariencia prístina del edificio. Además, las partículas de polvo del aire se depositan en la superficie del Taj Mahal, empeorando aún más la decoloración. Para abordar este problema, se han realizado varios esfuerzos, como la creación de un área protectora alrededor del monumento con estrictas normas de emisión. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la rápida industrialización y el crecimiento urbano en las áreas cercanas continúan aumentando los niveles de contaminación. Esto representa una amenaza persistente y creciente para la apariencia y longevidad del Taj Mahal, poniendo en riesgo la preservación de este valioso patrimonio de la humanidad para las futuras generaciones. Número 2. Pesticidas y refrescos. Las preocupaciones sobre los efectos del consumo de refrescos en la salud son comunes en todo el mundo y a menudo se centran en cuestiones como el alto contenido de azúcar o los edulcorantes artificiales. Sin embargo, en la India hay otro aspecto preocupante respecto de las dos bebidas gaseosas más populares, Coca-Cola y Pepsi. Han surgido informes que afirman que se detectaron pesticidas en estas bebidas, lo que generó serias preocupaciones de seguridad entre el público. Estudios independientes encontraron rastros de pesticidas, incluidos herbicidas, en algunas muestras de estos refrescos. Esta controversia cobró impulso a principios del año 2000, cuando el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente realizó pruebas con varias marcas de refrescos, incluidas Coca-Cola y Pepsi. Informaron niveles elevados de pesticidas, lo que provocó protestas públicas y demandas de regulaciones más estrictas. En respuesta, Coca-Cola y Pepsi cuestionaron las conclusiones, afirmando que sus productos cumplían con los estándares indios e internacionales. Argumentaron que los niveles de pesticidas detectados estaban dentro de los límites permisibles establecidos por las autoridades reguladoras. Sin embargo, la revelación de que cualquier nivel de pesticida se consideraba aceptable en los refrescos sorprendió a muchos. Los estudios posteriores arrojaron resultados mixtos, lo que dificultó abordar plenamente el problema de los pesticidas. Sin embargo, la controversia arrojó luz sobre las prácticas ocultas de la industria alimentaria, lo que llevó a pedidos de regulaciones más estrictas y un seguimiento más riguroso de las normas de seguridad de alimentos y bebidas en la India. A pesar de estos avances, la transparencia y la responsabilidad corporativa siguen siendo preocupaciones secundarias para estos gigantes de las bebidas, lo que pone de relieve los desafíos actuales para garantizar la seguridad del consumidor. Número 1. El reloj de sol más grande del mundo En la exuberante y diversa India se halla un colosal reloj de sol conocido como Samrat Jantra, una maravilla arquitectónica y científica. Esta imponente estructura se encuentra enclavada en un antiguo observatorio que data del siglo XVIII, una época de gran avance y desarrollo en múltiples campos. Este enorme reloj de sol no es un elemento común, ya que se eleva hasta alcanzar una altura de 88 pies, lo que, indudablemente, lo convierte en una visión bastante impresionante incluso para los estándares de los relojes de sol. Su ángulo está perfectamente alineado para igualar la latitud de su ubicación, permitiendo que funcione como un reloj de sol ecuatorial. A pesar de su antigüedad y de los cambios ambientales a lo largo de los siglos, el Samrat Jantra sigue siendo sorprendentemente preciso. Proporciona lecturas de tiempo con una asombrosa precisión de aproximadamente dos segundos, lo que habla de la avanzada comprensión astronómica de la época. El diseño del Samrat Jantra es una obra maestra de la ingeniería antigua, consta de una gran estructura triangular que proyecta una sombra sobre una superficie inclinada de ladrillo y yeso de cal. A medida que el sol se mueve a lo largo del día, la sombra se desplaza a lo largo de las marcas de la esfera, indicando la hora del día, de manera muy similar a cómo funciona un reloj de sol convencional. Reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, el Samrat Jantra atrae cada año a visitantes y astrónomos de todo el mundo, quienes se sienten atraídos tanto por su significativa importancia histórica como por sus impresionantes logros científicos. Este reloj de sol es un brillante testimonio de la rica tradición científica y cultural de la antigua India. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.